El alabay es una raza imponente para unos y para otros es una pesadilla. Recuerda nunca acercarte a ellos sin autorización de sus dueños, ya que puede ser un poco agresivo o temperamental. Además, siendo adulto puede pesar más de 100 kilos. Muchas veces confunden esta raza con el perro de pelea turco. Y aquí te diremos las diferencias y todo lo que debes saber antes de tener un ejemplar de pastor de Asia Central. Bienvenidos a Araldog. Hoy venimos al rancho Blasenco Salgado en Toluca para conocer una raza temida por los lobos. ¿Se lo imaginan? Oye, pues yo no me lo imagino, pero vamos a conocer a los alabay, que son impresionantes. El perro pastor de Asia Central, o alabay, es una raza de perro moloso originaria de Rusia y es considerada la raza más popular en este país. Además, esta raza es una de las más antiguas del mundo, teniendo unos 4.000 años de historia. Los machos tienen una gran agilidad y son muy rápidos, lo que los hace capaces de adaptarse a cualquier tipo de clima gracias a su pelaje frondoso y espeso. Esta raza, junto al pastor caucásico y el pastor del sur de Rusia, forman la Troika, un trío de perros pastores reconocidos en ese mismo país. Por último, pero no menos importante, es la única raza que tiene una estatua de oro en Abjad, Turkmenistán. Pues estamos súper contentos y hoy tenemos a nuestro queridísimo invitado, Germán Salgado. Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Oye, pues aquí muriéndome de frío, yo veo que la producción está muy primaveral, yo me estoy congelando, todo está súper primaveral. Y bueno, estamos en Toluca, que es el frío fuerte. Así es, y bueno, sobre todo que el criadero está en las faldas del nevado de Toluca y bueno, pues eso acentúa un poco más el frío. Oye, Germán, vemos a un ejemplar, un alabay, está espectacular, platícanos de él, ¿cómo se llama?, ¿cuántos años tiene?, ¿de dónde viene? Claro, bueno, ella es azul, es una hembra de tres años, viene de Ucrania, ha estado presente en pistas mexicanas, con excelentes participaciones, es una hembra muy equilibrada, con excelente temperamento, una excelente guardián también. Y bueno, pues como puedes ver, aún cuando estás dentro de la casa, dentro del criadero, ella no está intentando agredir o haciendo cosas raras, ¿no? Que es algo importante también en esta raza, que deben de guardar ese equilibrio. Hablando de ese equilibrio, yo la veo con una cara de buena persona, de bonachona, tranquila. O sea, ¿puedo acercarme a ella tranquilamente y agarrarla y abrazarla y demás? No, 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 son perros que son guardianes, son perros guardianes y pues obviamente ellos van a tener cierto recelo con gente desconocida, y más estando en su casa. Pero, bueno, yo a veces los comparo con los osos grizzly, ¿no?, que los ves y dices, ay, qué pachoncito, y lo quiero abrazar. Así veo a un alabai, o sea, con una carita bien amorosa y pachoncito. Pero lo mismo, o sea, no te le acercas a un grizzly porque corres peligro. Lo mismo con un alabai. Y, bueno, tomando en cuenta que son ejemplares que alcanzan 100 kilos, 110 kilos, pues la potencia de una mordida o una sacudida puede causar daños graves. Y, bueno, esto que dices es muy importante, ¿no? Aunque los veamos pachoncitos, aunque veamos que no te prestan mayor atención, ellos están alerta finalmente y son perros de mucho temperamento que hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que conocer la raza antes de acercarse a ella, preguntar si se puede uno acercar. Eso es muy importante, ¿no, Germán? Es correcto. Creo, independientemente de la raza, o sea, si tú ves a una persona en un parque con un perro, así sea un chihuahua o sea un alabai, pues lo correcto es a distancia hablar con el dueño, oye, ¿puedo acercarme al perro para que sepas si el perro es agresivo o es un perro dócil o qué puedes hacer o cómo puedes interactuar con ese perro? Porque finalmente tú no eres parte de su familia, de su manada o no eres su dueño, vamos. Eres un desconocido para él y él puede sentirse agredido o que estás agrediendo a su dueño. Y acabas de decir algo importante, porque muchas veces la gente se va por el tamaño. El chihuahua, ay, ¿qué me puede hacer un chihuahueño? El yorki, ¿no? Y cuando ven un ejemplar grande, no hago, hasta va a morder, ¿no? Sí. Pero no, o sea, simplemente no eres el dueño, no eres la manada y tienes que ser precavido. Precavido y tener respeto, creo yo. O sea, hay que tener respeto con los animales y, bueno, tener esa prudencia también. Oye, me llama la atención, todos los perros que yo he conocido tienen orejas. ¿Dónde le dejaste las orejas? Bueno, las orejas se quedaron en Ucrania, al igual que la cola. Este es un procedimiento que se realiza por función zootécnica, en el caso de los alabay. Ya que ellos, al ser guardianes de rebaños, y bueno, sobre todo en las zonas donde regularmente ellos están trabajando, pues hay coyotes, lobos, perros salvajes. En el caso de Ucrania y Rusia, hay oso negro, y bueno, ellos hacen frente a estos animales para proteger los rebaños. Entonces, pues las orejas, pues son un punto delicado, y además de que, bueno, si llegan a herir una oreja, producen una hemorragia tremenda, ¿no? Es muy escandalosa. Por eso se amputan, para que ellos puedan, digamos que es una defensa. Y la cola, en su caso, es para que cuando el perro está dormido, por así decirlo, regularmente ellos se tapan la nariz para no, por el frío. Sí, claro, y aparte de donde vienen ellos, el frío es muy fuerte. Es fuerte, así es. Entonces, al momento que ellos tapan con la cola, las fosas nasales, pierden los olores y los aromas del entorno, y bueno, pudiera acercarse un depredador. Entonces, lo que se hizo con ellos fue cortar para que nunca pierdan esos aromas, y pues, aunque estén dormidos, están alerta, algo así. Oye, Germán, ¿qué tan difícil es encontrar esta raza en México? Digo, es un perro muy peculiar, tiene una cabeza espléndida, está padrísima la cabeza, ¿qué tan difícil es encontrarlos en México? ¿Es fácil, difícil? Fíjate que ya no es complicado, ya la raza ha tomado mucha fuerza, ha tomado gusto, las personas han tenido gusto por ellos. En el caso de nosotros, pues, tenemos 12, 13 años con la raza, y de hecho fuimos los primeros en traerla a México. Sin embargo, bueno, obviamente, ya con esto de las redes sociales y demás, ha habido personas que han traído otros ejemplares, de España, de Rusia, de Ucrania, de Polonia, de X lugares. Eso ha facilitado el poderlos traer a México. Entonces, pues, no, ya no, no es como que complicado adquirir un ejemplar. Oye, me llama muchísimo la atención lo atenta que está Azul, o sea, la graban y ella de repente así como que estira el cuello de, a ver, o sea, ¿hasta dónde llegas? Pero, por ejemplo, ¿ella es el perro de pelea turco? No, 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 el perro de pelea turco es el Kangal. El Pastor de Asia Central, o Alabay, es un perro que ha sido usado, sí, definitivamente en peleas. Vamos a hacer un paréntesis. En Europa del Este está permitido, sí puede haber peleas de perros, hay torneos nacionales e internacionales. Y, curiosamente, aunque el Kangal es un perro de pelea específico, que en sus orígenes también es guardián, el Alabay es quien ostenta la mayoría de los títulos. ¿En serio? Así es. Oye, hace rato nos comentabas, Germán, del peso que llegan a tener estos ejemplares, que hasta 100 kilos. ¿Cuál es la dieta? ¿Qué les das de comer? ¿Necesita una dieta especial? ¿O le podemos comprar la croqueta en el súper? Bueno, en el caso de nosotros, sí damos dieta natural, pollo, salmón, cordero, cerdo, acompañado de algunos granos, para complementar, pero igual, puedes dar croqueta. O sea, digo, me queda claro que no, en la Ciudad de México, en una urbe, es más complicado así como que córrele por el pollo, o ten un congelador para pollo, o cosas así. Sin embargo, también recordemos que ya está la dieta BARF, ya te venden los paquetes, desde mi punto de vista personal, creo que es una mejor dieta para una salud propia del perro, tiene una mejor digestión, y eso le ayudará a una mejor calidad de vida, y alargará la vida propia del perro. Oye, y... Pero, ¿quién gusta darle croqueta? Está bien. ¿Y se le puede considerar perro agresivo? O sea, una cosa es que sea guardián y te ladre de no te acerques, porque estoy protegiendo a mi manada, y otra cosa es que sean agresivos. Bueno, el término agresivo, yo le llamaría un perro que no tiene control de lo que hace, sin embargo, un alabay, en el momento que ataca, por supuesto que va a ser con toda la agresión, o sea, vamos, no va a jugar a morder. De hecho, ha habido registros de personas que han perdido la vida en Rusia por ataques de alabay. Por lo mismo, o sea, lo que yo comentaba de la potencia que tienen en mordida, y bueno, pues, si es difícil quitarte un malinoa de 40 kilos, imagínate quitarte una mole de este tamaño. Entonces, yo creo que la agresión, o el término de agresión en los perros, estaríamos hablando de un desequilibrio, o de una mala crianza, o una mala educación en el perro. O sea, más bien, si un perro, si un ratero, digamos, se brinca aquí, y el perro lo agrede y lo mata, o no sé, lo lastima muy de gravedad, pues no quiere decir que el perro sea agresivo, el perro está cumpliendo con su trabajo. De hecho, estos perros son guardianes, están cumpliendo con eso, para lo que fueron creados. Entonces, agresión como tal, pues no, o sea, él hizo lo que tenía que hacer. Oye, esto que nos dices, digo, tienes toda la razón, pero sí es importante decirle a la gente que es un perro que necesita trabajo, que necesita hacer su función, y que no lo puedes tener nada más de mascota, no lo puedes tener nada más en tu casa, en tu departamento, porque se puede salir de control. Bueno, en el caso de un alabay, sí requiere de, si tienes una casa pequeña, debes de tener la conciencia de que debes de darle tiempo para sacarlo, y precisamente darle ese trabajo, esa actividad. ¿Por qué? Porque recuerda que también es importante que haya equilibrio mental, que el perro no se estrese. Y bueno, en el caso de una familia que tenga un jardín amplio, digo, el perro por instinto va a correr, jugar, saltar. O sea, no dudo que tenga un problema mental o sufra de estrés. Oye, y lo puedes, o sea, ya nos dijiste que es un perro guardián, pero ¿pueden convivir con otras razas? O sea, supongamos que hay un yorki, supongamos que hay un chihuahueño, pero también hay un belga malinois que va a estar, ven, te vamos a jugar. Son perros tolerantes, sí son perros tolerantes. O sea, es un perro que sin problema va a convivir con un chihuahuita o con un belga malinois, siempre y cuando no quieran dominar. Si el perro, el belga malinois, intenta dominarlo, por supuesto que el alabai va a decir, no, permíteme, aquí mando yo. Pero la convivencia con cualquiera de los perros va a ser bien, va a ser sana. Oye, y con la familia, ¿cómo es que integras a esta raza a la familia? Fíjate que no hay problema en la integración. Son perros inteligentes y son apegados. Disfrutan de la familia, disfrutan, no sé, si estás viendo la tele, el perro llega y se acuesta en ti y casi casi se pone a ver la tele contigo. O mi hijo menor, por ejemplo, se duerme con Namir, con uno de los machos que ya conocen, lo agarra de almohada. Entonces, son súper apegados, son muy fáciles de adaptar a la familia. Creo importante, sí, hacer un paréntesis, si hay niños pequeños que todavía no tienen la conciencia de jalarle el pelo, meterle la mano, creo importante que los papás o los adultos responsables eduquemos también a los hijos, ¿para qué? Pues para que el perro pueda convivir sanamente con ellos. Porque, digo, y también, no solamente un alabay, puede ser un labrador o un golden o un doberman o un mestizo, que simplemente el niño le jala o le pica y el perro va a responder. Y no quiere ser que el perro sea agresivo o esté descontrolado, respondió a algo que le dolió. Entonces, también es importante educar a los niños para que puedan convivir sanamente con los perros. Oye, y bueno, sí, es educar a los niños, pero aparte, educarte tú antes como adulto, si quieres tener esta raza, es importante que conozcas la raza, que veas el alcance de la raza. Así es. Lo que puede hacer para que tú sepas, obviamente, tratar al perro y explicarle a los demás lo que puede hacer este perro. Sí, claro, claro, es importantísimo. Creo que todas las personas que deciden tener un perro, ya sea un alabay o un cángalo, un caucaso, un gigante de los Pirineos, es importante que yo como creador lo recomiendo, que investiguen sobre la raza que quieren o sobre el perro que quieren tener, conductas, agresiones, para qué fue creado, cuál es su función, su técnica. No me imagino, por ejemplo, a un Golden Retriever o un Labrador o un Beagle encerrados en un departamento, pobre animal, o sea, lo vas a matar de estrés. Entonces, sí, sí, Roberto, definitivamente, primero tenemos que educarnos y aprender sobre las razas para que podamos coexistir con ellos sanamente. Oye, pero aparte de azul, creo que tienes otros ejemplares, pero ¿qué te parece si vemos la siguiente información? Claro, claro. Pasear por la Roma y la Condesa, colonias tradicionales de la Ciudad de México, es sinónimo de encontrarse con espacios dedicados a la gastronomía, cultura, recreación y también de ver a familias paseando a sus perros. Por ello, estos dos territorios de la Alcaldía Cuauhtémoc cuentan con múltiples lugares pet-friendly, es decir, que pueden entrar con sus mascotas. Usualmente, cuando abrimos, ponemos el platito de agua para los perritos y aquí tenemos como la nota informativa para que la gente sepa que es agua para perros. Somos un restaurante de sándwiches de huevo, tenemos siete diferentes sándwiches, tenemos muchos clientes que llegan y se sientan y traen al perro y no tienen que ponerlo, entonces aquí nos gusta atenderlos, tenemos regalitos en la caja, tenemos el vasito, platito con agua en la entrada y las mesas que tenemos afuera tienen un gancho para que puedas amarrar al perro. Si a mediodía ya se antojó un snack natural, en este negocio de especialidades mexicanas como salsas y mermeladas, el perro es bien recibido hasta con premios y se porta bien. Estas son unas obleas hechas de amaranto, no tienen azúcar, por lo que lo pueden comer perfectamente los perros. Al igual que nuestros snacks que son horneados, estos son unos premios que les damos o también de repente croquetitas. Si en la tarde se antojó el café, comprar una planta o visitar su galería de arte, aquí el perro y el dueño tendrán un spot para tomarse la mejor fotografía. A la gente le gusta tomarle muchas fotos a sus perros y eso también, el lugar se da para eso. Ellos deciden tanto afuera o adentro tenerlos. Pues sí, hay perros que son muy traviesos, entonces preferentemos aquí afuera, si son más tranquilos y saben que su perro está portadito ahí adentro, pues los tienen allá y sí, pues la gente disfruta estar con sus perros todo el tiempo. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplar. Con este sí me puedo agarrar a besos. Oye, y este está pachoncito. Nos decías hace rato que estaba mudando de pelo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se le va a poner el pelo? Bueno, básicamente el pelo de la alabay es doble capa, precisamente cuando le toca climas fríos o bajas temperaturas. Es un pelo regular, no es ni largo ni corto, es un pelo duro, lacio. Y bueno, básicamente ese es el estilo de pelo que va a tener, similar al de azul. Los ojos yo se los veo medio tristes. Hace rato estábamos comentando que se le veía mucho la parte roja. ¿Así es o por qué tiene este tipo de ojos? No, recuerda que él está en crecimiento. Entonces, ahorita digamos que crece la piel, crece el músculo y crece el hueso. Y así van. Entonces, al momento que él alcanza otra vez a crecer, vuelve como que a ajustar esos, ese exceso de piel floja, la ajusta lo que es el tamaño del perro y vuelve a crecer la piel, y vuelve a crecer el músculo, y vuelve a crecer el hueso, y así hasta que termina su desarrollo. Oye, entonces es como los adolescentes, que de repente se ven con unas cabezotas, de repente los pies ya les crecieron, ya no les quedan los zapatos, sino unos piezotes. Es correcto, de repente ves a un niño así súper alto y así delgadito o cabezón, como bien dices tú. Es lo mismo en los perros. En el caso de Mihalich, es un perro muy potente, tiene mucha sustancia. Oye, ya me debes un... Oye, oye. Tiene mucha sustancia. Ya me deben un guante, ya me deben un guante. O sea, el hijo de aquí soy. Sí, sí, sí. Es a lo que voy. Mihalich busca que... Recuerden que los perros no tienen manos. Entonces la forma en la que ellos exploran el mundo es con la boca. Él vio el guante, sintió la cruz, ¿cómo lo toca? Con la boca. ¿Qué es esto para empezar, no? O sea, ¿qué es esto? Exacto. O sea, esa es la forma en la que ellos descubren el mundo. Y bueno, hablando de un cachorro, pues más, es curioso. Oye, ¿y cuántos zapatos ha destruido? O cuánta ropa, cuánto... Porque, digo, nos dimos cuenta a tiempo, pero mi guante ya camina solito. Oye, pero es una raza destructora, o sea... No. No, no, no. ¿No se meten con los muebles, por ejemplo? Porque estos, un mueble no les dura ni media hora. Sí, claro, no, no, no. No, fíjate que a pesar de que son perros muy grandes, poderosos y demás, el perro guardián tiende a ser un perro sereno. ¿A qué voy? No gasta energía por gastarla. Ya por instinto ellos como que resguardan cierta energía, están echados, tranquilos, vigilando. Por supuesto, cuando hay un cachorro, corre, brinca, salta y juega. Pero ya un perro en etapa madura es más relajado. Y créeme, no es tan destructor. Esta raza no es así como que mordelona de todo. No, no. Oye, hace rato veíamos azul. Me dice siete meses y yo digo, está gigante. ¿Qué tanto va a crecer? ¿Va a crecer más que azul? Sí, sí, va a ser más alto que azul. Va a tener más cabeza, mayor sustancia. Obviamente, más peso, por supuesto. Yo creo que él sí va a llegar como 110 kilos. O sea, 110 kilos ya en etapa adulta. Sí. ¿Ahorita cuánto pesa? No lo he pesado. La última vez que lo pesé, tenía cinco meses y pesó 60 kilos, si no me equivoco. O sea, son razas muy poderosas. Sí, 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 definitivamente. Mira, bueno, no sé si quieran hacer una... Comparen la mano del cachorro. Con mi mano. Sí, claro. Entonces, cuando él sea un macho adulto, bueno, la mano va a ser bastante más grande. Más o menos para que tengan una dimensión de lo que es una lavalle. Oye, pues la pata es impresionante y todavía pensamos que va a llegar al doble o al triple porque está obviamente todavía cachorro. Sí. ¿No? Sí, así es. ¿Qué cuidados le debes de tener? Porque obviamente son perros muy poderosos, muy grandes, pesados. ¿Qué cuidados le tienes que tener en las articulaciones, en la cadera? Bastante. Bastante. ¿Cómo lo cuidas? Yo le apoyo al perro, obviamente, además de una buena dieta, con vitamina C, glucosamina, calcio, en algún momento, precisamente porque son perros que se pueden lastimar, por así decirlo. Es que vio otro perro. Vio otro perro, por eso la reacción, ¿no? Gracias. En serio, o sea, y todavía está. Oye, pero yo creo que así ya nos está invitando a irnos. Germán, ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias por habernos invitado a tu casa. Gracias.